Yo hubiera querido ser el oficial, pero el destino se demoró Por esta razón me guardaste con nombre de mujer en tu teléfono Ya es tarde, pero es la única forma que puede escaparte Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida No sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres otra Siempre me llama cuando él se va a acostar Lo que tiene puesta me quiere mostrar Con él es santa, conmigo una pa' un star Se quiere montar encima, mami, tú encima Somos dos locos buscando adrenalina A mí tú me quieres y a él tú lo estimas Él no sabe y ni se le imagina que tú y yo estamos comiéndonos Haciéndolo, belloqueándonos, robándonos Devorándonos, desechándonos Seguimos echando leño al fuego en lo que seguimos comiéndonos Haciéndolo, belloqueándonos, robándonos Devorándonos cuando no estás Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, no te hace un bandido Él no te come, por eso yo toda la noche te he comido Yo sé que la quieres, pero te tiene frío De día eres de ella y de noche eres otro Dile que estás loca y que estás viendo monstruo Toda la mía por la foto que te encontró Y por eso, baby, yo te monto y te la monto Yo te curo cuando ella te besa Yo no cierro los ojos cuando ella te besa La comida otra vez, la dejo en la mesa Todos fallamos por naturaleza Pero qué le vamos a hacer Tú eres leal, pero no fiel Yo no soy una santa, no estoy hecha de papel Me trata de mía, que yo te trato de martel Sola de comer, lo dice mi paté Seguimos queriéndonos, soñándonos Bellackeándonos, robándonos Devorándonos, acechándonos Seguimos echando leña a fuego En lo que seguimos queriéndonos Soñándonos, bellackeándonos Robándonos, devorándonos Cuando no está Tú de día eres del y de noche eres mía Se refiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres Pero tú tienes frío Tú de día eres del y de noche eres Yeah Chepabeme, latino game Gendry Let's go Chepabeme, latino game Chepabeme, latino game Chepabeme, latino game